Hola a todos, vamos a hacer un dibujo de un fanart de Nier Automata Un personaje que yo creo que va a ser bien popular en un par de meses cuando salga el juego Vamos a hacer un dibujo rápido en grafito con este papel cuché que saqué de un calendario de los patrimonios que corté Es un papel grueso, no es tan brillante como la parte de adelante Pero nos va a servir para dibujar, hacer un basura rápido y después ponerle un poco de color con estos acrílicos Que son súper fáciles de lavar, se pueden comprar en cualquier librería, salen como 5 lucas El set de 12 o 18, ya no me acuerdo, acá tenemos varios, hay de todos los colores y sirven alto para ilustrar y hacer pintura y lo que ustedes quieran Acá, por lo menos, yo estoy tomando referencia a la imagen que tienen acá del juego He usado unos tacones súper altos, parece coreana No tiene la escocha casi No me detuve en hacer ni dedos, ni detalles, ni mucho menos los pliegues de la ropa Porque eso lo vamos a ir haciendo después con el color Nier Automata Y vamos a empezar a ponerle un poco de color y hacerle una pequeña atmósfera para que se vea bacán Ya, ahora sí Fui a buscar un poco de agua Un vaso con agua Tengo un pincel paleta Un plato para mezclar algunas cosas Y unas servilletas para sacar el exceso de agua del pincel Mojo un poco Y voy a empezar con el vestido La idea de esto es que sea súper suave, entonces voy a ocupar un poco de agua Para empezar a hacer un matado de tela Si se puede llamar así Por las partes donde dibujé Ustedes siempre que pinten o vayan a pintar algo No se preocupen por quedarse dentro de la línea Si ustedes se salen pueden volver a arreglar eso con pintura sobre Por ejemplo, si se salen para acá afuera Eso se puede arreglar después y se pinta blanco nomás encima Ya No tengan esa concepción de pintar siempre dentro de la línea como enseñan en los colegios Como pueden ver el ecrílico a medida que se va secando se va formando como capas por opacidad No tiene mucha ciencia Le van poniendo por ejemplo en las partes de la sombra Yo aquí estoy viendo la imagen No con los detalles sino como si, como está, donde está el negro absoluto El negro más oscuro Y lo voy poniéndonos sobre la imagen Ah, las piernas, las piernas lo mismo Un poco de agua siempre, nunca... 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 Si tienen exceso de agua en el pincel la van sacando Pero la idea siempre... Ehm... Hacer de que la pintura fluya Ya El tema de los detalles Ehm... Claro, es importante algunas veces los dibujos Pero... Si ustedes... Se fijan Yo estoy utilizando acá un formato en teoría grande Lo más probable es que si después lo esconeo Y lo llevo a la imagen del computador En el computador se me va a ver mucho más chico Y todos los detalles se van a ver como... Como... Unimidades Así que... Ehm... Ustedes contra más... Grande pinten Ehm... Se va a ver mejor después La imagen final ¿Por qué? Porque va a ser una imagen grande Ehm... ¿Qué otra cosa? Cuando escaneen Siempre intenten hacerlo a la máxima resolución posible Ya Ehm... Ya... Tiene el color piel El color piel de esta... No es... Un color piel que se pueda... Notar muy fácilmente Tiene... Más... Rosado que naranjo Ehm... Y blanco Esta cosa a ustedes es para abrirla Tienen la tapa en el otro lado Una punta La apretan Y... Ehm... Como se fijan bien Yo no he ocupado casi nada de acrílico Super poco Una... Pinta nada Esto les puede durar harto Si es que no pintan en formatos grandes Voy a utilizar este color Como... Rojo Dice... Vermellón transparente Y... Solamente voy a hacer... Una pizca Muy mínima Esto es solamente para... Para hacer... Presencia de que aquí en esta parte... Hay piel Porque en realidad no se nota mucho Ehm... Tiene transparencia abajo Voy a pintar igual... El mismo color piel Y después le voy a poner una... Encima una capa de... De gris Para que se note como transparencia Y acá en la parte del pecho también Ehm... Los detalles también siempre piensenlos... Como mancha Ya... Después ustedes los pueden arreglar... Como... Como los... Los vayan a ir corrigiendo Pero siempre... Pienso... En mandarlo a la mancha porque... Cuando ustedes vean de lejos el dibujo después... No se va a notar... Todo el proceso que hicieron en... En la boca... Ya... Solamente... Un... Un toque nomás... De color que... Algunos... Se dan cuenta en seguida... Que eso... Va a ser una boca de ese color... Ya... Miren... Tiene el traje medio verde... medio azul... Voy a ocupar... Este color... Mmm... Azul está cerrado... Yo... Le doy un poco ahí... Ehm... Le doy un poco de verde... Siempre que ustedes mezclen colores... Intenten asegurarse de que se mezclen bien los colores... Porque si los aplican... Y les sale el color... Muy de una... Van a quedar... Ya... Aquí... Ehm... Yo no soy muy partidario de usar el negro... En... En algunas sombras... Por ejemplo el digital... El negro absoluto... Siempre... El negro... Muy mezclado con los colores... Cosa que se note... Ehm... Que hay una mezcla de por medio... Ya... Ahora ya tengo... Un negro un poco más suave... No como el que utilicé... Y voy a empezar a ponerlo como medio tono... En... El vestido... Por ejemplo... Ehm... En... En algunas partes donde... Aquí... Y acá... En el cuello... Si... Recordará... Los medio tonos... Son... Lo que va a estar entre la sombra... Y la... Y la luz... Un color soludo... Ya... Eso va a ser todas las partes medias... Y... Esas partes... Claras que dejé... Son igual medios tonos... Que no... No quise pintar al principio... A lo mejor... Probablemente se note muy poco... Este color... Porque... Todavía pasa por negro... pero le va a dar mucha más información al dibujo ya avance un poco más de lo que estaba mostrando puse tonos de iluminación y ahora voy a ir con los detalles para ir ya terminando porque en realidad no quiero demorarme mucho en esto nos falta pelo, algunos detalles de iluminaciones del vestido y algunos errores que corregir, por ejemplo salirse de algunas partes que pintamos y que queremos sacar como yo les decía teníamos blanco, este blanco absoluto puro y luego usar para corregir una parte acá que me quedo como extraño porque no es así aquí en esta parte igual, un poco más delgado y funciona igual que una goma, ya, si se fijan lo ponen con confianza nomás, con fe encima de esto acá igual lo vamos a utilizar igual para hacer unos brillos y unos detalles que tiene el vestido en una parte este blanco absoluto, este blanco absoluto lo limpio un poco para que no quede tan fuerte tiene brillos acá acá, esta parte del pecho también, aquí tiene unos pliegues que son bien notorios este como vestido aquí también tiene unos pliegues que se notan harto si ustedes a lo mejor ahí en la cámara ya empiezan como a notar porque está a la distancia y la pantalla del video va a ser chica entonces van a empezar a notar estos detalles ya, están pizcas blancas que uno le va poniendo encima al dibujo y se nota, se nota harto así que denle con confianza o nada si se encuentran que tienen algún color extraño igual vayan arreglándolo sobre la marcha la grasa del acrílico esa ahí ya arreglé un poco ese aquí en esta parte de abajo tiene igual una parte muy blanca voy a usar un poco más de blanco voy a ver un poco ya tiene brillos en las piernas acá también en esta especie de cinturón que tiene acá como no sé no sé cómo será tiene unos detalles como inscripciones aquí en el vestido yo no le tomo mucho tiempo las dibujo nomás así le tiro pintas encima porque en el fondo estas inscripciones la idea es que se noten poco por eso las dibujo como si estuviera usando tinta china y después las limpio un poco aquí no tienen tanta marca pero ya se nota por ejemplo que el vestido ya tiene algo ahí un detalle los pies lo menos que he dibujado en este rato han sido los pies la espada tampoco me interesa mucho si no le voy a poner un poco más de azul para que se vea distinto al blanco que tenía si tienen el pulso suficiente para seguir las líneas del gráfico bien si no pueden pueden corregir con el blanco como yo les decía ya para ir terminando que no quiero demorarme mucho vamos a hacer una especie de atmósfera que es muy parecida a la que tiene la ilustración es como una especie de humo miren lo voy a hacer ahogado es un grisáceo que difumina los bordes que sirve harto para estas ilustraciones que son como fuertes en contraste y solamente silueta pero para acompañar un poco el dibujo tiene como una especie de humo que voy a hacer así si se fijan ya tiene como como onda de ilustración como de arte conceptual voy a utilizar un poco más de color y ya tenemos por lo menos un concepto de lo que es el personaje esto es un dibujo rápido si ustedes le dedican más tiempo obviamente les va a quedar mejor lo importante es que por ejemplo si son detallistas y quieren hacer una ilustración bastante acabada usan la misma técnica ir mezclando los colores encima y van haciendo las correcciones sobre la pintura no se haga un problema porque al principio una pierna le quedó más acá un poco más acá y ocupen el color de forma libre y siempre con mancha y paleta con paleta nunca con un pincel con el que demoren mucho en hacer una parte y eso ya voy a escanearla si tal cual como está y eso gracias por ver y